¿Por qué será que tu cantar trae un ritmo de cumbia? ¿Por qué será que tu cantar a lo lejos se escucha con un eco de fregonada? ¿Por qué será que tu cantar a lo lejos se escucha con un eco de fregonada? ¿Por qué será que tu cantar a lo lejos se escucha con un eco de fregonada? ¿Por qué será que tu cantar a lo lejos se escucha con un eco de fregonada? ¿Por qué será que tu cantar a lo lejos se escucha con un eco de fregonada? A lo lejos se escucha con un eco de fregonada? ¿Por qué será que tu cantar a lo lejos se escucha con un eco de fregonada? ¿Por qué será que tu cantar a lo lejos se escucha con un eco de fregonada? ¿Por qué será que tu cantar a lo lejos se escucha con un eco de fregonada? ¿Por qué será que tu cantar a lo lejos se escucha con un eco de fregonada? ¿Por qué será que tu cantar a lo lejos se escucha con un eco de fregonada? ¿Por qué será que tu cantar a lo lejos se escucha con un eco de fregonada? ¿Por qué será que tu cantar a lo lejos se escucha con un eco de fregonada? Gracias.